Música Mi nombre es Yanis Salgado, mis hijos son Sebastián y Clemente y vinimos a esta actividad que es muy entretenida. Agradecemos que vengan a la región y fue una experiencia muy linda donde ellos aprendieron a observar y una tecnología así como para imprimir y muy entretenida. Me llamo Clemente, fui a estar acá porque quería hacer experimentos y ponemos cosas en el papel y esperamos hasta que el sol se queme y después lo sacamos y después va a quedar este dibujo. Yo busqué una piedra y una planta y una pluma hacia afuera y después exprimí esto, el sol y aquí el sol lo exprimió con la piedra y la pluma y la planta que se llamaba Platus. Fue una experiencia bonita en que Carlitos pudo experimentar con cosas de naturaleza y poder también experimentar en la impresión de una fotografía con reactivos químicos que fue bastante interesante y muy estimulante para él. Me pareció bien y estuvimos haciendo como imprimir algo, pero no como las impresoras y eso. Fue más o menos como con el sol. Por ejemplo, ponías un bicho, algo así, una piedra, una hoja y se imprimía. Y así queda. Fue más o menos como con el sol.